pues muy buenas tardes bienvenidos a coaching online radio a un programa más de tomando el aperitivo con y con son una familia una extraordinaria familia del golf muy conocida de españa y especialmente en madrid y sus alrededores que son voy a presentar a tu hija primero si hace bien por muchos motivos porque es mujer y además es mucho más simpática que tú se llama sofía ruescas jugadora semi profesional de golf con mucho futuro ahora les contaré y mauricio buen amigo una buena persona y además con una historia y un pasado que merece la pena ser tenido en cuenta y rememorado en este programa pero bueno eso ya llegará que tal estar mauricio muy bien mariana muchísimas gracias queremos saludar a toda vuestra audiencia que sabemos que es mucha ha sido creciendo conocemos tus comienzos en estas incursiones y te seguimos y como son como te seguimos sabemos que ha crecido mucho y estamos muy orgullosos de poder compartir este tiempo con contigo con tu familia y sobre todo con toda la audiencia que escucha mucho que siempre es un placer la verdad es que existe es uno de los primeros programas cuando estábamos prácticamente en pruebas verdad así pero bueno de eso en octubre noviembre hace dos años y ahora estamos ahí con 170 mil visitas 55 mil visitas al mes en youtube 250 mil en la radio tremendo tremendo pero bueno hoy es dar las gracias a esas personas que lo ven muchas gracias muchas gracias y bueno no queríamos dejar pasar la oportunidad también nosotros de con tanta audiencia contar un poco nuestra experiencia con el golf y con con nuestro proyecto personal y deportivo y pues ya iremos hablando conforme nos vayas preguntando no no pero los micrófonos son vuestros habéis venido aquí porque tú te vas no de vacaciones precisamente si te vas a a cumplir un sueño como decía tu padre a conseguir tener una carrera y tener una trayectoria profesional en una universidad americana cuéntame voy a poner más aquí así porque me coloco bastante mal pues pues si la voy a comer un calamar que tú parecía es que se come calamares en aunque mientras que está haciendo el programa es verdad y me te estaba viendo el programa el último que grabaste y me tenté tuve que ir a tomar algo por ahí vine calamar eso es lo que he hecho bueno pues para para la audiencia que no lo sepa he conseguido una beca universitaria para irme a estudiar a eeuu la beca es tanto académica como deportiva por lo que la he conseguido por mi trabajo en el golf y también por la parte que me corresponde en los estudios claro eso es importante claro sí entonces el el proyecto consiste es que en que durante los siguientes cuatro años voy a voy a cursar mi carrera la cual todavía no he decidido no lo sé pero es una de las ventajas que tienen las universidades americanas que no van por una carrera en sí sino que te permiten la posibilidad de ir cogiendo asignaturas y a medida que va pasando el tiempo y a partir del tercer año puedes especializarte en lo que vayas a decidir que quieres estudiar yo tengo un amigo doctorado en veterinaria en derecho constitucional es curioso si es una de las oportunidades que da eeuu que en otros sitios no se tiene a la vez que consiguen compaginarme los estudios con los entrenamientos con las competiciones los viajes que tenemos que hacer de un lado a otro para poder seguir jugando que es que es la razón por la que estamos haciendo todo esto yo te veo muy contenta con el proyecto tu padre ha debido tener una parte activa y proactiva totalmente oye que asco como has conseguido como yo mi hija no me hace ni puñetero caso como has conseguido que tu hija te haga caso bueno un poco la necesidad algunos algunos clientes me preguntan también acerca de cómo sofia se mantiene con cierto orden y con cierta disciplina en una línea no que en este caso es el golf y siempre le digo que nosotros por nuestra condición no hemos tenido la oportunidad de experimentar sobre otras cosas a sofía en algún momento le dio por cantar o por la música y mi hija también si tengo que apoyarte en eso estoy muy muy limitado de recursos de medios yo no sé hasta dónde puede ser tu progresión en este listo que quieres experimentar no pero si te puedo asegurar que si optas por el golf vamos tenemos los medios tenemos los conocimientos y vamos a seguir invertir invirtiendo y creciendo para poder llevarte a lo más alto no entonces bueno pues ya lo asimiló un poco a regañadientes pero el tema de la beca se dio de una manera curiosa no porque yo personalmente siempre he querido que sofía jugar al golf no hay que creciera porque es un deporte que conozco desde hace mucho tiempo me he criado desde la infancia en el golf ya va a nacer dentro de poco 40 años casi y he pasado por muchas experiencias gratas otras no tan gratas gratas pero todas enriquecedoras no entonces consideraba que el golf visto y vivido como me tocó vivirlo podía ser una grata experiencia también para ella en cuanto a su formación personal deportiva y profesional también no y bueno pues en el año 2006 probablemente 2007 por esos años me encontré con un muchacho que había iniciado el golf con 11 años y después de dejar de verle me lo encuentro en un sitio de práctica en un lugar de práctica donde yo estaba dando una clase y Sofía me acompañaba muchos años más tarde ya sí creo que sí a lo mejor 2010 2010 probablemente bueno el caso es que nos encontramos con él y lo veo me dice Mauricio y yo le miro lo había dejado con 11 años y veo un tío con barba casi ¿sabes? y me dice te acuerdas de mí y le digo espérate tú eres yo soy índigo me dice ostras digo que tal que bien y como te vas sigues jugando al golf digo sigo jugando al golf soy handicap 3 y desde el año pasado consiguió una beca en los Estados Unidos entonces yo no sabía de esto ¿no? y él me empezó a explicar que había ido a jugar a Norteamérica que había jugado una competición donde vi enojeadores de distintas universidades a echar un vistazo para reclutar los renuevos de los chicos que van egresando ¿no? para formar sus equipos que compiten en una liga que es la NSA y pues me contó un poco su experiencia pues yo cuando me enteré de cómo iba el asunto vi una luz porque siendo inmigrantes y no teniendo familia con unos recursos un poco muy acotados me preocupaba mucho el saber de qué manera podía ayudar a Sofía en sus estudios y apoyarla ¿no? así que vimos en eso en la opción de una beca una salida y desde entonces aunque ella era pequeña todavía digo hija mira vamos a apostar por esto vamos a empezar a trabajar vamos a aprender vamos a enriquecernos con esta experiencia y vamos a intentar llegar a este puerto que es conseguir una beca sí, 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 a raíz de ahí empezamos a organizar todo el entrenamiento en base a un objetivo que era vamos a conseguir una beca entonces teniendo un objetivo los entrenamientos estaban más enfocados ya tenía un poco una visión de hacia dónde iba ¿Pero desde que habías hecho eso? pues eso ya empecé a los 10 años más o menos, 11 años tienes 18 ahora, que era curioso porque hablábamos antes señoras y señores decía no somos unos cuantos niños y niñas que vamos pero ya tienes 18 años tú ya no eres una, los tíos como yo te decía sí son niños pero tú ya no, tú ya tienes una visión completamente distinta mi hija con 8 años es completamente distinto a los compañeros de su clase les da mil vueltas en todo y estoy seguro que tú también desde los 10 años con este objetivo en la cabeza sí y es increíble porque en ese entonces yo no tenía un club fijo donde trabajar estaba todavía deambulando en algunos, como muchos profesionales cuando el tema del golf aquí empezó a torcerse pues estaba todavía un poco inestable pero empezamos a trabajar y yo creo que un poco por seriedad un poco por nuestras convicciones, por nuestras creencias pues nuestro trabajo, nuestra perseverancia pues Dios ha encaminado las cosas de una manera sorprendente porque a partir de allí tuve una propuesta en Making Golf la compañía en la cual ahora me desenvuelvo también es Corporate totalmente sí y la verdad que bueno pues hemos tenido muy buena acogida porque por mi situación personal y familiar pues Sofía siempre ha sido, está un poco, ha estado bajo mis alas y donde he ido a trabajar siempre le digo mira, fin de semana la niña está conmigo ella es parte de mi trabajo y de mi equipo y de mi proyecto como profesional y bueno pues no todos los sitios puede estar bien vista afortunadamente en todos los sitios donde he tenido la suerte de trabajar han recibido a Sofía de una manera cariñosa ¿Cuánto tiempo lleva el señoría por cierto? En el señorío desde el 2011 Ya son seis años, siete, seis años Sí, sí y bueno pues somos de la casa la verdad que la confianza que hemos recibido y el trato que hemos recibido por parte de la compañía y sus propietarios ha sido un trato, creo, hablo personalmente, excepcional Javier Sola estuvo aquí, que lo sabéis los dos Sí Hace dos o tres programas y disfruto mucho con ello además me gustó el local, el sitio y lo que estuvimos charlando que tú y yo lo hemos comentado también en privado Sí A mi señoría es un campo que me encanta Yo he ido mucho con amigos, ayuditos como yo Es un campo de nueve hoyos que se disfruta mucho Sí Yo he jugado contigo, no al golf Al fútbol Que es algo que tenemos que hacer Yo esto no lo sabéis, pero tengo chasigas siete Hay veces que juego bien, hay veces que no Y quiero además, en menos de un año porque he estado lesionado casi dos años de la rodilla Tener cuatro y medio o menos y hacerme profesional No porque quiera dar clases y nada Según un reto personal Exacto Yo empecé a jugar hace veinte años Y hace cinco dije Año, pues se me da bien Vamos a ver si se puede hacer, ¿no? Sí A mi edad, ¿no? Y efectivamente yo creo que lo voy a conseguir Señoría es un campo muy agradecido Se juega muy bien, ¿verdad? Sí Se juega rápido Se juega muy bien, se juega rápido Hay gente muy maja jugando Con instalaciones muy buenas en el campo de práctica La sala de análisis, la sala de par que tenemos Todo está muy a mano Tú estás muy centrado en todo eso, ¿no? Sí La educación Me encanta el fútbol Porque yo he jugado fútbol Sí, sí, me gusta el fútbol Después de un aperitivo descomunal Que nos tomamos fría Fue horrible Me puso de vinos y de queso y de jamón hasta arriba Y claro, luego era incapaz de pegarme a un balón Pero bueno ¿Qué podemos hacer en Castilla-La Mancha? Está muy bien también el fútbol Que el señorío es muy, muy, muy apetecible Sí Yo creo que además por ahí tienen que ir los campos de golf ¿No? Por otras Es una muy buena opción Porque acerca gente que no es del sector del mundo del golf Y trae un renuevo un poco a la clientela Da opciones y también te obliga un poco a pensar Y a optimizar los recursos que están en tus manos, ¿no? Que es lo que hemos intentado hacer siempre en el señorío Pues hemos diseñado un campo de nueve hoyos en tres hoyos de golf Un campo que hace la delicia de todos los jugadores que son de fútbol Porque no es excesivamente largo Por lo cual lo pueden compartir tanto gente de la profesión O del mundo del fútbol puro y duro Pero también gente de aficionada, chicos y señoras O nivel familiar Tiene un hoyo final en el que todo el mundo intenta tirar la bola por encima del lago Y solamente si estás bien, si has llegado sin Y si tienes un handicap medio o bajo Es cuando consigues no dejar la bola cuatro veces en el lago Ya, el tema de golf, sí, el hoyo nueve es el más difícil Y el fútbol también El fútbol también es un hoyo largo El nueve El hoyo nueve de fútbol Sí Sí, va un poco en consonancia con el recorrido de golf Oye, ¿cuándo te vas para allá definitivamente? ¿Cuál es tu universidad? Yo esto no lo sabes, pero Es curioso además Porque yo tenía ganas de traeros Por esto, que ya lo sabía de tiempo atrás Porque me lo había contado tu padre Aquí tenemos un colaborador que se llama Jorge Porta Que está en Nueva York, en una universidad Jugando en tercera Tú le conoces a Jorge Sí, le he jugado alguna vez con él Pues curiosamente, Jorge Aquí al principio, en febrero, teníamos 200 visitas Cuando empezamos ya en serio con YouTube Ya eran 6.000 en la radio Pero estábamos empezando con YouTube Luego pasamos a 700 Y cuando vino Jorge Pasamos a 2.400 Y desde ahí hemos ido subiendo a las 4.000 y pico Que tenemos ahora de media Curiosamente hay mucho más Deseo de información acerca de todo esto De lo que vosotros vais a contar Y seguís contando Porque Jorge fue el detonante O sea, vino a ver Y subió absolutamente la audiencia Pero en todos los países Porque además estuvimos hablando de Colombia Que tiene el mayor número De estudiantes universitarios de golf A día de hoy Que es mi otro país Hablamos de Argentina Hablamos de la cantidad de gente De Latinoamérica y España Que están ahí Que están estudiando Que están trabajando Que están sacando adelante el golf En primera, segunda y tercera Pero si os parece Vamos a comentar todo eso La primera, la segunda La tercera división Donde estás tú La universidad Todo el detalle Justo después de unos pequeños comentarios Acerca de Unas recomendaciones buenísimas Acerca de torneos Acerca de empresas Que son los que sustentan todo esto Y recordar Que luego vais a comer en el Dublin House Del cual no hago Una publicidad encubierta Sino directa, señores Se come muy bien aquí Muy bien Si has estado en Galicia Recordarás el sabor único De sus pimientos El frescor de su marisco Y el aroma de sus vinos Si has estado en Galicia Seguro que te apetece volver Los días 15, 16 y 17 de octubre Celebramos en el balneario de Mondariz La final del séptimo circuito De Golf Senior Turismo de Galicia Y a la vez Una final paralela Para aquellos jugadores Que quieran participar Durante 3 días Solo Descanso Disfrute Y Golf ¿Nos suena bien? Consulta nuestra propuesta En MeGustaElGolfEnGalicia.es Turismo de Galicia Junta de Galicia Te acompañamos Veinticuatro horas Contigo Escuchas CoachingGolfRadio Una radio online disponible En nuestras webs Coaching-Golf.es Así como CoachingGolf.es Desde tu teléfono Tablet PC Mac iPhone iPod iPad O dispositivo Android Sencillo Sin instalar nada Y sin esperas Mariano Ángel Puerta Y su magnífico equipo De colaboradores Te hará disfrutar Las 24 horas del día 365 días al año Escúchanos también En la web Juego-interior.es ¿Conoces la edificación? ¿CouchingGolf? ¿No? ¿No lees aún el blog De CoachingGolf? Con las firmas españolas De Mar Agulles Desde Valencia José Enrique Gardé Desde Marbella Y Mariano Puerta Desde Madrid Además Edna Puentes Desde Colombia Carlos Vélez Desde Panamá Y mucho más Y mucho más También podrás leer Todas nuestras colaboraciones Publicadas En los magazines Soy golfista Golf Circus Tiwán ¿Te lo vas a perder? Léenos En www.coachinggolf.es Además Escucharás CoachingGolf Radio Mientras que lo haces Señor ¿Usted odia Las colillas De cigarrillos Tiradas en el fairway? ¿Disfruta El hoyo uno Al amanecer? ¿Madruga feliz Para jugar? ¿Odia Que no le den paso Los del forson Lento de adelante? ¿Le gusta La elegancia Del golf? ¿Le tiene Pánico A un cambio En el grip? ¿Oye A la loca De la mente? Queremos enviarle Soy golfista La revista digital Mensual Que le llega A todos los golfistas Promedio A sus pantallas Tenemos handicap Tenemos handicap 15 Lo entendemos Sabemos de sus problemas Y necesidades Léanos Consúltenos Pase un buen rato De golf Con nosotros Tenemos noticias Novedades mundiales Videos Descripciones Consejos básicos Consejos claros ¿Quieres saber más? Busque Soygolfista Punto com Punto co www.soygolfista.com Punto co O mándenos su correo Y le llegará O búsquela en redes sociales Le va a gustar Necesita desarrollar su idea de negocio Aumentar sus ventas Internacionalizarse Exportar Puma 4 es la solución Somos una consultoría de alcance global Con sedes en España y Colombia Nuestro equipo experto Con más de 20 años de experiencia Hará de su proyecto una realidad Para más información y contacto Puma4.com El 4 con número Escuchas Coaching Golf Radio Coaching Golf Radio Aquí estamos de nuevo Hemos vuelto Y hemos aprovechado para pedir Renovación del aperitivo Porque la verdad es que merece la pena Y aquí estábamos hablando un poco Mientras que estábamos escuchando los consejos Que gracias a ellos Estamos aquí Pues De todo el futuro que tenéis ambos por delante Y especialmente tú Que eres la estrella del programa Por eso has venido Tu padre y yo Simplemente somos meros comparsas ¿Qué es? ¿Cuál va a ser tu universidad? ¿Qué es lo que vas a hacer? ¿Tienes una página web? Cuéntanos Es todo tuyo Pues bueno Para empezar Yo me voy a una universidad En el sur de Texas En la ciudad de San Antonio Que se llama St. Mary's University Empezamos con lo del proceso De universidades Que en realidad es muy complejo Porque lo primero que te preguntan ¿Qué ideas tienes? ¿Le vas a dar más prioridad al deporte? ¿O van a priorizar los estudios? ¿Vamos a buscar una universidad Que esté mejor reconocida académicamente? ¿O deportiva? Dependiendo de lo que vayas a estudiar A lo mejor también consideramos unas cosas Costa Este Costa Oeste Y bueno Y a partir de un montón de filtros Sí La verdad es que es muchísimo más De lo que parece al principio Y esto por suerte También con el apoyo de una agencia Que te va asesorando Y te va poniendo un poco al día ¿Y qué agencia ha sido? Pues en este caso ha sido AGM AGM Sports Que es una de las tantas compañías Que ofrecen este tipo de servicios También lo hacen En distintas localidades españolas Por ejemplo en Madrid También hay otras agencias Igual de buenas creo Que todas bastante profesionales Sí Sí, sí Bueno yo Lo único que les pedí O lo primero Le digo por favor Mandadme un sitio en el que haga calor Yo no me quiero ir al norte A pasar frío A jugar tres meses con nieve Digo por favor Al sur A ver Un fin de año en Nueva York Me hace la pena pasarlo una vez Porque pasas tanto frío Que no quieres volver más Pero oye Es un recuerdo Sí Exacto Sí, bueno Y por la parte que me tocaba Yo digo a mí Mandarme al sur Y a partir de ahí Empezaron a decir Bueno Esto te conviene Esto no La agencia que ya es La que va conociendo Tiene contactos en la universidad Otros jugadores Que ya se han ido Y demás Pues bueno Me llegó Empecé el proceso En el verano De primero de bachillerato Si no me equivoco Eso hablamos ¿De qué año? Pues en el 2015 Te has tirado dos años En el 2015 2016 Eso es muy importante Que la gente lo sepa Es espectacular Sí, sí Hay algunos deportes Que van con más antelación Que otros Y el golf es uno de ellos Pero tú no tenías Esa jánica que tienes ahora Que me has dicho Que era 1,9 En aquel entonces Andabas en qué En 4 Más o menos Porque estaba jugando Cuando vinieron De otras agencias A intentar contratar con ella Para ofrecerle sus servicios Estaba jugando El campeonato de cadetes ¿Te acuerdas? Tenías 16 años En Tarragona Sí, sí, sí Y tenía 16 Y era Handicap 4 Handicap 4 Handicap 3 O 3 Más o menos Cuando empezó Todo esto De decir Bueno Que ya no me queda tanto Ya no dentro de mucho Me voy y demás Y empezamos a buscar universidades Y bueno Y a partir de ahí Bueno Fuimos escogiendo Y nos llegaron Algunas ofertas Me acuerdo En las propias vacaciones De verano Me llegó Mi primera Mi primera carta De una universidad Había Ya habíamos Publicado un perfil Justo antes del verano Muy importante La agencia Nos preparaba Un perfil online En el que Publicamos Todas nuestras estadísticas Nuestro Se manda a todas Las universidades Ese perfil Tipo RAF ¿No? Tipo DRAF Perdón Sí Y entonces ellas van Sí Tienes que Postulando Y apostando Por el jugador En función de las estadísticas Y los datos Y los datos que proveen Sí Ellos crean La agencia crea Como un escaparate Claro, claro Para que los coach Interesados puedan Elegir sus candidatos En base a Resultados Tipo de conducta Progresiones Etc Sí Sí, sí También organizamos Preparamos un vídeo En el que Bueno No solo Mostra las estadísticas Sino le permites A los entrenadores Que vean un poco Quién eres Cómo eres Un poco Los vídeos de Cómo es tu swing Cómo juegas Qué tal es en el campo Hablando un poco Sobre cuáles son tus intenciones Y demás Porque yo creo Que es una gran apuesta Que hacen las universidades Es una persona Que no conocen Que no saben cómo es Entonces Tienen una experiencia brutal En todo esto Porque llevan 50 años Haciéndolo Pero claro Evidentemente Siempre es una moneda Tú piensas que Ambos van Las dos partes Van a tientas La universidad Está apostando Por un jugador Que no sabe Cómo va a responder No a nivel deportivo Solamente Sino a nivel personal También Porque el desarraigo El despegar A los chicos Del ámbito familiar Del entorno cultural Lo hablé hace poco Y el 95% De las mujeres Se arraigan rápidamente En cambio Menos del 50% O del 55% De los chicos No se arraigan Es curioso Es curioso Es curioso Sí Y es que es así Tú te vas a arraigar Rápidamente Para que sí 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 Entonces Desde la misma agencia Ya empiezan a Hacen Contactan por correo También hacen Hacen Skype Sí Tantean mucho A la persona Ha sido un proceso largo Tú me contabas Que estuviste negociando Con una y otras universidades Sí Porque ya Una vez que sale el perfil Los coaches Se empiezan a interesar Y ellos van haciendo propuestas Evidentemente También para cubrir esas plazas También teniendo en cuenta Que un jugador Con el cual se Inicia una negociación Probablemente Tenga una mejor oferta De otra universidad Entonces Ellos especulan Y todo está tenido en cuenta Estamos hablando Estamos hablando De un porcentual De una beca No del 100% En algunos casos Sí No voy a entrar en eso Pero Estamos hablando De que ¿Cuánto puede ser Una matrícula media En una universidad De 60 50.000 euros? Sí Bueno Eso también depende Muchísimo de la universidad Obviamente Por supuesto Pero Por ejemplo La universidad A la que voy yo El total Contando la matrícula Las tasas Que hay que pagar Lo que parece Una tontería Pero la alimentación Luego la residencia Y todo Se sube a 40.000 euros anuales Claro Estamos hablando Mucho dinero Eso es muchísimo dinero Para lo que conocemos Aquí Y Y se puede conseguir Un 85% Un 75% Un 100% Depende de la valía Del jugador De la necesidad De la universidad De cubrir Esa plaza Claro Se tienen que dar Unos componentes Determinados Pero La oportunidad De la negociación Está En todos O sea En un momento dado Una universidad Por el presupuesto Que tenga Puede a lo mejor Ofrecer el 85% O el 50% De una beca Sí Pero ellos Tienen fondo Porque a lo mejor Necesitan recoger Más jugadores Pero si necesitan Cubrir una plaza Y tú Haces una apuesta Y es una contraoferta Ellos Si es un jugador Valioso Ellos pueden Pueden abrirla Hasta el 100% Sí Bueno también Ay perdona No no También es muy Muy importante Ahí entra en juego La parte académica Por ejemplo En mi caso Bueno La universidad Compagina la beca Académica Con la beca deportiva Mucho mejor Entonces Claro Si el entrenador Tiene un presupuesto Con el que Tiene que cubrir Todo el dinero Que le va a dar A las jugadoras Del equipo Entonces Cuanto más le ayudes Tú con la parte académica Más Presupuesto le queda Pues para coger A otra jugadora O para subirle A lo mejor A lo mejor La beca Una jugadora Que ha jugado muy bien Ese año Lo que sea Entonces Muy importante También las notas Cuentan a partir De allí A partir de tercero De la ESO Los últimos cuatro años Que sería allí El high school Muy importante Muy importante Las notas Y a partir de ahí Tú lo llevas A la administración Y de ahí Te analizan Analizan tus notas Y ven que tal Y de ahí Te podemos dar Tanto por ciento De la beca académica Entonces tú le llevas A su anteo entrenador Por lo menos En caso de mi universidad Se hace así Y dice Bueno pues ya cubriendo esto Yo te puedo cubrir Esto otro Y la verdad que Es un inglés bilingüe Supongo Casi Sí Bueno Yo llevo en un programa Bilingüe desde los seis años Y además Siempre he estudiado inglés Por mi cuenta Porque me gusta Siempre me ha gustado O sea que A ti y a mí Nos tocó Tú eres más porque yo Pero vamos Nos tocó esos estudios Pero ahora todo el mundo Estudia en bilingües En España Muy importante Estar preparado Muy importante Igual yo sé Bueno por compañeras mías Chicas que a lo mejor No tenían tanto nivel de inglés Pero vamos Que le han echado ganas Y dicen que No se tarda tanto en adaptarse Estás hablando inglés Todo el día con la gente Y en las clases Y con los compañeros Y los profesores Y el equipo Y te acostumbras rápidamente Hay un dicho español La forza de volcán Es así Rápidamente Te sitúas en el tema No te queda otro Muy interesante Hablábamos Antes de empezar La segunda parte De la posibilidad Que de vez en cuando Aparezcas Y sí también Pero que comentas Específicamente El golf universitario Desde allí Desde la universidad Tanto tú Como Jorge Porta Que también Que también está A Nueva York Además es un friki Del golf universitario Le encanta Un tío encantador Y podíamos charlar En esta próxima temporada Porque este es el último programa Prácticamente el último El último programa Tomando el aperitivo con Y volvemos en septiembre Bueno yo me voy de vacaciones Pero les voy a hacer programas Desde las vacaciones Y charlar un poco De cómo te va todo este proyecto Yo creo que hay que hablar de eso Tenemos la suerte De tener a tu hija Que nos va a contar Durante cuatro años Cuál es la progresión Cuál es el proyecto Cómo ha ido Y tú lo vas a ver Desde aquí Desde allí supongo Sí, nosotros Tenemos previsto Bueno Ahora Sofi hizo una Tiene su propia página web Donde ha ido Donde ha ido Anunciando un poco Toda su progresión deportiva Para respaldar Todo lo que Ya suele La agencia Con la que Contrató servicios La pudiera dar a conocer Entonces Todo ese Bueno Esa plataforma Digamos La vamos a utilizar ahora Para ir Viendo un poco Su progresión deportiva Para seguirla A través de De las estadísticas Los resultados Que tiene Sus competiciones Sus entrenamientos Y un poco también Su día a día En el En esta nueva Experiencia ¿No? Yo os comentaba Que tenemos un Un fichaje Desde hace algunos meses Que es la nueva promesa Del golf español Coreana De nacionalidad Pasada a español Hace muy poco Criada en Canarias Desde que nació Desde que nació Y es NG Que está jugando Ya la segunda división Coreana Está jugando El Shandander Tour Hizo Ganó un proan Ganó Bueno Está ganando Un montón de pruebas Planta de golfista Igual que tú Muy delgada Juega muy bien Y yo creo que De vez en cuando También podemos Hablar con ella Tú eres una Semiprofesional ya Una jugadora Universitaria Estadounidense Y hablar con ella Y contaros Vuestras experiencias De un lado o de otro Porque Jenny ha decidido Tirar por el profesionalismo Y tú has Cogido un paso intermedio Que es la universidad Yo creo que puede ser Apasionante Muy interesante De la temporada Hablar de ello Sí y además Que el tema Del golf universitario Aquí es un poco Desconocido Entonces Por lo menos Para mí lo era Al principio Un montón de dudas Un montón de preguntas Que tenía yo Hay poquísimos jugadores En Málaga Que lo están haciendo La universidad europea De Madrid También lo está haciendo Pero es muy reciente Todo Y con muy pocos jugadores Sí creo que Hay muy poca información Y la gente Yo creo que Debería enterarse Un poco más A partir de las experiencias De otras personas Que ya han vivido Un poco la experiencia Yo creo que sí Es el momento Y yo creo que Espero Que además De paso Porque me figuro Que todo esto Tiene un futuro profesional Si así lo decide Sofía ¿No? Y si alguna marca Está interesada En charlar con vosotros Si alguien nos puede ayudar Quiero decir Esas ayudas Vienen bien ¿No? Claro Por supuesto Sí totalmente Hablemos Sí Conseguir apoyo económico A lo mejor ahora Para dar una nueva meta Una nueva etapa Que es Que ya Si realmente Reúne las condiciones Y se dan Lo que tú dices Ese apoyo Que se necesita También poder saltar Al mundo profesional Dos preguntas Sin mala leche Solamente comentarios ¿Tú crees que vas a volver? Es algo que está en el aire Y lo tengo hasta en la cabeza No tengo ni la menor idea Déjalo Porque ¿Tú crees que te vas a ir para allá? No estoy seguro Porque Mira Nosotros somos Yo soy hijo de inmigrantes Y Sofía evidentemente También Entonces Para nosotros Ha sido eso Un factor Muy muy importante Que nos ha ayudado A dar también este paso Con muchísima más libertad ¿No? Yo siempre le digo Cuando tomas una decisión Y decides un rumbo Lo mejor es Destruir los puentes Que no vuelvas Por necesidad ¿Sabes? Sino que Tú Puedas mirar Siempre adelante Y resolver La necesidad Mirándose adelante Y no Apoyándote En el Posible colchón Que te da La seguridad Familiar O la situación Que pudiéramos tener aquí ¿No? Que no es lo mismo Que Tu futuro Que tu futuro sea volver ¿Sí? Son cosas totalmente distintas ¿No? En un momento dado Tú desarrollas tu proyecto A nivel deportivo Pero después decides volver Porque encuentras que en tu futuro Encaja España Perfecto Pero no hacerlo con la Ir a probar A ver qué pasa Porque me puedo volver Yo creo que Nosotros siempre lo hemos vivido así Somos bastante echados para adelante Y yo por lo menos intento inculcarle Que no mire para atrás ¿No? Ahora Si ella consigue Realmente De desarrollar Su Vida Profesional Allí Ya no digo deportiva A lo mejor A nivel Profesional Académica ¿No? Dentro de lo que ella Decida estudiar Pues Cabe la posibilidad Que vaya a verla Y que tenga la oportunidad De seguirla ¿No? Pero Todo está en la mano de Dios Nunca sabemos Otra cosa es lo que parece Pero la realidad es que Vamos detrás de ellas Sí Es así Tú te ríes Pero es así No, no, sí Lo entiendo Oye Una cosa Esta no tiene malicia Ya os lo hice la otra vez ¿Cuándo vamos a tener Tecmoespañola Medio que italiana? Somos mejores ¿Ya has crecido aquí? Bueno, es algo que desde hace Aquel es más italiano que español Pero tú eres más española que italiana Yo me he criado aquí Yo la verdad es que soy más bien española Claro Sí, bueno Es algo que llevamos tramitando Desde hace un par de años Ahora no sé Cómo va a quedar la cosa Ahora que me voy Y que vuelvo Va a ser un poco más complicado Pero Sí, iniciamos el proceso Fíjate Hicimos el proceso Para nacionalizar la española Porque creemos que es justo Dado que Dado que también Esta tierra nos ha tratado Súper bien Y estamos muy agradecidos Con el trato que hemos recibido Con la oportunidad Que esta tierra nos ha dado Y iniciamos el trámite Y fíjate Le salió Le salió la nacionalidad Lo que pasa es que Por una falta de notificación No hemos respondido a eso Y pues ahora está Hay que volver a empezar Recurrir Y hacer otra vez historias ¿Sabes? Pero bueno Son cosas administrativas Sí No tienen nada que ver Con nuestro corazón Que pertenece a esta nación A ver Quiero decir No hay ningún Chauvinismo por mi parte En el tema español Pero es que tú te has criado aquí Tienes acento español Tienes acento español Y me gusta este país Porque se te nota Entonces bueno A mí me gustaría contar Con dos promesas Dos promesas del golpe español Jenny Es de origen coreano Criada en Canarias Tú Origen argentino Italiano Y criada en España Sería Lo suficientemente Cosmopolita Que es lo que realmente Me gusta a mí Que tengo doble nacionalidad También española y colombiana Y yo creo que ahí está el futuro Y además el futuro Las chicas Y yo tengo hija Y sé que el futuro Está en ellas Tú y yo no tenemos nada que hacer Bueno Apoyarlas Apoyarlas Y ir detrás de ellas Bueno Seguirlas con un dron Ponerles un vigilante de seguridad Pero Comprar una escopeta de cañones recortados Pero eso es otra historia Mauricio Bantulínea Si es que somos vasomero En el siglo pasado Cuídense Me ha alegrado muchísimo Teneros aquí Ha sido un placer Ahora vamos a comer señores En el Dublin House Se come muy bien Les recomiendo Que vengan a por la cara Marco incomparable Plaza Mayor La alcaldesa de vez en cuando Y por estar aquí Yo lo voy a estar a un beso Incluso Y Bueno Si nos va Los besos de los alcaldes Y disfruten Sean felices Y nos vemos la semana que viene Con una pareja De un matrimonio Amigos mías Personales Que han subido la concagua Han buceado el marrojo Han hecho todo tipo de deportes Con mi edad Yo hago lo que puedo en el golf Pero esto lo hacen con todo Les va a gustar Cuídense Chao, chao Un saludo Hasta la siguiente Chao, chao, chao Si has estado en Galicia Recordarás el sabor único De sus pimientos El frescor de su marisco Y el aroma de sus vinos Si has estado en Galicia Seguro Que te apetece volver Los días 15, 16 Y 17 de octubre Celebramos En el balneario De Mondariz La final Del séptimo circuito De golf senior Turismo De Galicia Y a la vez Una final Paralela Para aquellos jugadores Que quieran participar Durante 3 días Solo Descanso Disfrute Y golf ¿Nos suena bien? Consulta nuestra propuesta En Me gusta el golf En Galicia Punto es Turismo de Galicia Junta de Galicia Volvemos en 3 minutos Coaching Golf Radio Señor ¿Usted odia Las colillas De cigarrillos Tiradas en el fairway? ¿Disfruta el hoyo uno Al amanecer? ¿Madruga feliz Para jugar? ¿Odia que no le den paso A los del forzone Lento de adelante? ¿Le gusta la elegancia Del golf? ¿Le tiene pánico A un cambio En el grip? ¿Oye a la loca De la mente? Queremos enviarle Soy Golfista La revista digital Mensual Que le llega A todos los golfistas Promedio A sus pantallas Tenemos Handicap 15 Lo entendemos Sabemos de sus problemas Y necesidades Léanos Consúltenos Pase un buen rato De golf Con nosotros Tenemos noticias Novedades mundiales Videos Descripciones Consejos básicos Consejos claros ¿Quieres saber más? Busque Soygolfista www.soygolfista.com.co www.soygolfista.com.co O mándenos su correo Y le llegará O búsquela en redes sociales Le va a gustar Escuchas Coaching Golf Radio Una radio online Disponible en nuestras webs Coaching-golf.es Así como Coaching-golf.es Desde tu teléfono Tablet PC Mac iPhone iPod iPad O dispositivo Android Sencillo Sin instalar nada Y sin esperas Mariano Ángel Puerta Y su magnífico equipo De colaboradores Te hará disfrutar Las 24 horas del día 365 días al año Escúchanos también En la web Juego-interior.es Ahora podrías estar Escuchando el nombre De tu empresa O comercio Si quieres anunciarte Nuestra emisora Llama a nuestro Departamento Comercial Nunca te acuestes Sin un sueño Ni te levantes Sin una esperanza El best seller De Mariano Ángel Puerta Un libro En el que encontrará Una manera Para atreverse A perseguir Los imposibles Haciéndolos realidad Así como Una inspiración Para que usted También encuentre La suya propia Disponible en papel E-book Español e Inglés A la venta En todas las librerías Digitales Amazon Google Play iTunes El Corte Inglés Y en la tienda De Coaching Golf www.coaching-golf.es Necesita conocer Los montes Para la conservación De fuentes hídricas Los cultivos De cualquier producto La situación De cualquier especie Significativa El Departamento De Sistemas De Información Geográfico De Puma 4 Cubre esa necesidad Elaboramos apps online Ya sea para incrustar En webs existentes O diseñaremos Y realizaremos La web y app Para su organización Permitiendo así Distribuir en mapas O planos Las variables necesitadas Cultivos Carreteras Inmuebles Bosques Especies Y usuarios Para más información Y contacto www.puma4.com El 4 con número Escuchas Coaching Golf Radio